Estamos con Sebastián Espenato Le acaba de ganar a Eduardo García En la final de toque de cuarta Por 6-3 7-5, 6-1 El tono Esa final Liberante ¿Cuánto? ¿Tres horas? Digamos Sí, bueno Un partido muy duro Es un gran jugador Eduardo Por eso está liderando el ranking La verdad que El primer tiempo es casi todo de él Jugó muy sólido Tiene un lindo saque Y yo como que no podía entrar en el partido Se me iban largas pelotas Casi nunca erro No podía concentrarme Estaba en otra cosa El segundo La verdad que arrancó muy parejo Se lo pude ganar en 7-5 Él pudo sacar al partido Y bueno, por lo que Por suerte lo pude sacar adelante Y el tercero Lo agarré capaz un poco como cansado Y Lo pude sacar rápido La verdad con este primer título Se fue campeón Decinos lo bueno y lo malo de hoy De tu tenis No, creo que fue muy bien hoy El juego es muy sólido Pero Me pasa Con este partido con el otro La desconcentración Que me doy mucho los partidos Y bueno Eso capaz que el primero se me jugó en contra Y Por lo que por suerte Pude volar el partido en el segundo Para Incerrarlo rápido en el tercero Saludos Para quien Si, saludos a mi familia A mi profesor Ricardo Que Es En el gran que ver En el avance que tuve Y después Bueno A los amigos que siempre están Y Y nada Ahora para seguir para adelante Muchas felicitaciones En este toque de cuarta Bien merecido Y bueno Nos veremos muy pronto En otro torneo Si, si seguro Muchas gracias Y bueno A seguir adelante Obviamente